y también el ex vicepresidente del taladro y candidato a presidente para octubre de 2021. Vamos a estar hablando con Gabriel Mariotto en instantes nada más. Aguardamos y saludamos también a todos los que se están uniendo y también invitamos a todos los que están del otro lado para disfrutar de una charla un poquito hablando de lo que es Banfield, de lo que se viene también y bueno, si bien estamos en un contexto extraordinario, totalmente fuera de lo común en Banfield la verdad que surgen noticias, novedades y bueno, una de ellas en la última semana también fue esta noticia relacionada al mundo político así que bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de charlar un poquito con él saludamos a todos los que se unen tenemos Hernán Petrocillo, Mono de Banfield, nuestro amigo Ariel también que nos sigue siempre en altas horas de la noche del otro lado del océano nuestro amigo Pablito Larrea también, hola Pablito, ¿todo bien? Mati Muratore, Nestor Nocera, todos los que se están sumando mientras aguardamos que se conecte nuestro invitado del día de hoy Carito está por ahí también, Flor, un saludo grande para Carito para Miguel Botín también bueno, todos los que se están sumando y aguardamos un poquito más también para que muchos más participen del día de hoy gracias a todos los que estuvieron dejando preguntas y aquí vemos la solicitud enseguida con el invitado del día de hoy saludamos a todos Gabriel hola Leo hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? todo bien, muchas gracias por el contacto y la comunicación todo bien, al contrario al contrario, gracias a vos por aceptar la invitación por aceptar esta charla para hablar un poquito del mundo Banfield estando en casa también en este contexto que nos encuentra hoy ¿no? atravesando esta pandemia y bueno viendo que suceden cosas también porque hay movimientos hay movimientos así que nada primero quiero preguntarte cómo estás cómo estás llevando toda esta situación y bueno si vas a estar dispuesto a hablar de Banfield ¿no? lo más lindo que hay es hablar del taladro sé que estaba Carito y le mando un gran abrazo un fuerte abrazo Carito Caración que bueno que tuvo este problemita del virus y que por suerte está recuperado nos salvamos en la General Paz una vuelta de la hinchada de Morón cuando salíamos de la cancha de estudiantes de Buenos Aires algún día que Carito lo cuente Carito veníamos en una camioneta y Carito con otros compañeros el Tano Tanoni que falleció pobrecito y otros compañeros venían en la parte de atrás de la chata yo venía manejando con mi viejo y otros compañeros adelante en una Ford 350 con cúpula y salimos tarde de la cancha de estudiantes de Buenos Aires tarde porque nos quedamos esperando los jugadores para saludarlos de un octogonal y Morón había jugado con defensor de Belgrano en la cancha de defensores y había bronca hubo una bronca en Beiró y General Paz a la ida a la entrada entonces yo advertido de esa situación cuando vengo por Beiró y bajo a la General Paz miro hacia el río claro y veo cuatro colectivos 28 que son colectivos de línea que tenían la ruta esa claro pero cuatro juntos y me dormí digo no son los colectivos vienen por acá claro era la hinchada de Morón que volvía de la cancha de defensores de Belgrano y como nosotros nos demoramos de salir de la cancha de estudiantes de Buenos Aires entonces bajo y la General Paz se traba con los autos y veo por el espejito que del 28 se bajan todos los muchachos de Morón nosotros veníamos con las banderas y Chaguro ya estaba manateando la cúpula y la General Paz tenía esos troncos de de Eucalipto en el medio entonces había dos troncos que faltaban y como pude di la vuelta en U y zafamos zafamos de de una paliza segura ya sabías ya sabías cómo terminaba ahí no terminaba mal nosotros estábamos regalados regalados porque claro esa demora en la salida de la cancha de estudiantes de Buenos Aires yo estuve prevenido pero me durmieron que los de Morón viajaban en los colectivos de línea que pasan o sea eran colectivos puestos al servicio de la hinchada de Morón pero aparte eran colectivos de línea que venían por esa ruta y bueno zafamos zafamos la vida ahí y bueno ahora Carito por supuesto le ganó al coronavirus como corresponde está muy bien está muy bien ahí se estaba riendo Carito seguramente se estaba acordando de todo lo que pasaron y también de todo lo que lo que lo que atravesaste vos como como hincha y ya nos metemos en este mundo Banfield ¿no? ¿cómo comienza esta pasión por el por el taladro? bueno mi viejo es hincha de Banfield fue hincha hace un año que falleció pobrecito Juan este y yo nací en Bombero Ariño de Ituzango o sea hizo Stemperley pero caminando por Bombero Ariño derecho después haciendo la curvita en Cerrito Lugano y terminábamos en en la tribuna chiquita de la calle Gato entonces el barrio me conoció hincha de Banfield yo tengo recuerdos este de muy niño de muy niño tengo recuerdos de tres años de estar en la cancha de Banfield había ido por supuesto de bebé en los brazos de mi viejo pero tengo recuerdos del nene Maidana por ejemplo tengo recuerdos de por supuesto del turco Minoyan tengo recuerdos de Chaldú tengo recuerdos por supuesto de los equipos del 70 de Don Miguel Ignomirielo el catenacho de Don Miguel ¿no? sí no tengo recuerdos por supuesto ya con nueve años con nueve disfruté el Banfield del 73 lo disfruté con conciencia plena por supuesto que con conciencia plena también recuerdo que nos mandaron al descenso en el 71 perdón en el 72 con esa operación que nos hacen del soborno nos quitan los puntos o sea Banfield lo persiguió la AFA mal yo creo que eran vueltos a Don Valentín Suárez por cuestiones políticas y nos quitaron puntos después de una operación de un soborno algo raro y nos mandaron al descenso ese día creo que jugaba Banfield gimnasia no Banfield ferro porque el soborno fue con ferro supuestamente se había sobornado a un 4 que tenía ferro que era el capitán Ortiz y nosotros estábamos por ir a la cancha salir caminando en ese ritual de todos los domingos y en Los Campanelli Los Campanelli televisión Tino Pascal y entra se hacía en vivo el programa y dice hubo un soborno de Banfield y ahí nos enteramos del episodio y llegamos a la cancha y bueno estaba toda esa situación eso nos terminó derivando en el descenso y el equipo de Banfield del 73 que fue una gloria fue una gloria que ahí lo nombra Claudio la golpe Pipastelli Romero Terzaghi Manabella Quiroga Flota Mateos Rosselli Taberna y Benite y el flaco Lanza entrando realmente un equipazo con el loco la golpe espléndido con el bicho Flota aguerrido que hizo ese golazo en la cancha de Temperley el día de los gases en la cancha de Temperley con ese bueno con el Juanchi Taberna ¿no? Juanchi todos los pibes queríamos ser Taberna el hombre récord el hombre récord este recuerdo el día que ascendimos en la cancha de Banfield contra defensores de Belgrano estábamos empatando pero Temperley que venía segundo lejos porque faltaban varias fechas por lo menos cinco Temperley venía segundo pero ya con el Temperley perdía y nosotros con el empate salíamos campeones entonces gritamos el gol que le hacen a Temperley y el Tano Rosselli tenía la pelota en sus manos y el Tano perdón en sus pies con la punta izquierda en la punta derecha y cuando gritamos el gol por la radio el Tano se hace así y grita el gol también con la pelota en los pies y faltaba poquito tiempo para terminar el partido entonces el 2 de defensores de Belgrano se la daba al arquero creo que era el gato Anielo el arquero que después fue arquero de Banfield el 2 se la daba al arquero el arquero se la daba al 6 el 6 se la daba al 2 el 2 se la daba al arquero y todos los muchachos en la línea de cal del lateral porque hubo una invasión cuando faltaban 3 minutos para terminar el partido y el partido se terminó así se terminó el silbato del refri y se fueron los hinchas los jugadores de defensores al actuario y nosotros nos quedamos festejando ese ascenso maravilloso que locura que locura cuantos recuerdos que memoria también y cuantos detalles de ese día inolvidable se vive con intensidad todos los hinchas todos los que somos hinchas de Banfield los vivimos con una intensidad notable no hay otra cosa más importante que hablar de nuestro club de nuestro jugador de nuestros ídolos los queremos yo lo veo al Tano Rosselli y lo vi jugar después contra Banfield en la cancha de gimnasia porque el Tano fue a Vélez Banfield lo vende a Vélez y de Vélez viene Cercairo Santillán y Guita por por el Tano Rosselli y el negro Cercairo fue un emblema también también un gran jugador fue un win una década tremenda esa con grandes jugadores de Banfield sí grandes jugadores bueno antes habíamos tenido en el 74 ya con el ascenso 75 74 75 vino el Bambino Vélez vino el Tano Novello vino el muñeco Madurga este realmente disfrutábamos esos equipos grandes equipos de Banfield después vino el Nene Fernández en el 75 recomendado por Menotti y fue la antesala de la llegada de Don Adolfo Pedernera en el equipazo del 76 el equipazo Danielo Morris, D'Angelo Sotelo y Bolsa Coni, Pitarchi y Corvo Cercairo, Horta y Gonzalo equipazo la camiseta naranja el campeonato ya tiene color se viste naranja de Banfield campeón ya está la toca Corvo la toca Pitarchi el negro González la manda por no, una maravilla hitazos el 3 a 1 en la cancha de River este el empate en la cancha de estudiante de La Plata está igual ustedes vivieron vivieron esa época el campo no se tira sobre la hora sí, sí ustedes vivieron esa época y bueno lograron y logran transmitirla también para los que no pudimos y haber visto y haber disfrutado tremendos tremendos equipos y el fútbol que desplegó Banfield que después no sé si se llega a igualar tal vez el Banfield de Almeida puede ser estar en esa metido en ese en ese tema de los equipos y el estilo de juego estilos por así decirlo más allá de que Banfield tuvo un montón de equipos y de grandes equipos no es cuestión de comparar sino que por ahí viene la memoria pero el desafío es ser reconocido por un estilo de juego tener una línea institucional desde las inferiores hasta primera que todos los jugadores que se formen lleguen a primera con esa identidad y yo creo que la identidad ese ese paladar de buen fútbol lo disfrutamos con Matías Almeida lo disfrutamos ese paladar de buen fútbol es como nosotros somos un equipo pequeño un club chico somos un club de barrio pero tenemos aspiraciones tenemos sueños lindos y no queremos resignar esos sueños incluso Julio Falcioni que tiene otro estilo de fútbol cuando tuvo los jugadores también nos pudo brindar ese fútbol este lindo como fue el equipo de Julio de la Libertadores por ejemplo con Dátolo con Cervera con el Chipi Barijo era un club era un fútbol re lindo que cuando tenía los jugadores pudo desplegar ese buen fútbol después de acuerdo a las necesidades un poco más criterioso pero si vos me decís a mí bueno yo tengo ese paladar del fútbol de Don Adolfo Pedernera que tuvo un espejo en el equipo de Babington del ascenso del 92-93 lo tuvo tuvo ese el inglés Babington venía con ese paladar y tenía los jugadores un Toribio Aquino imparable un Pico Hernández imparable por supuesto este el Pampa Horte maravilloso notable ya con la experiencia ya sin ser la flecha veloz del win que debutó en el taladro pero tirado un poquito más atrás con este no me estoy confundiendo ese es el 86-87 me estoy confundiendo el equipo del 86-87 con el equipo del 92 con el de Babington el equipo del 87 pero por eso me confundo porque la línea de fuego es la misma ahí Héctor D'Angelo le pone un poco el broche al equipo que formó capa en el 85 entonces con el mismo espíritu que después vimos en el 92-93 con el gringo Sution con Salsone con el chueco Delfino con el gringo Wenzel este son dos equipos que nos dieron grandes satisfacciones el del 86-87 que es el primero que te relataba con Marcelo con el Chamezón García con Aquino con Hernández este pero con esa línea de gran fútbol y el de el 92-93 con Babington también con esa línea de gran fútbol con un archo Sanguinetti debutando en esa vuelta con los zagueros el Bubu Sánchez y Godoy y llega el archo con Benedetti y se blindó la defensa y ahí tuvimos ese ese repunte que terminó con el sufrimiento en la cancha de los penales en Córdoba está igual está igual mucha mucha mucho con los penales ah no desde ahí ya no ya está está curado la cuota de sufrimiento por los penales la pasé en el estadio Kempes en el que era el Chato Carrera ya está no sufro más podemos ahorrar un penal la cuota de sufrimiento la tengo saturada ya está cumpliste todo ahí Gabriel cuánta cuánta historia que tiene Banfield que grande y que rica que es la la historia y también el club nos contaban los viejos los veteranos nosotros hablamos de Mourinho y es como si lo hubiéramos visto de Bagnato como si lo hubiéramos visto yo acá tengo la camiseta de Bagnato ese equipo de Albeza fue un sueño que un equipo chico tenga la ilusión de ser campeón llegar a lo más alto en el 51 y eso nos marcó a fuego realmente tuvimos ahí esas cosas feas que pasan en el fútbol y perdimos pero pero nos queda esa esa virtud de haber estado ahí entreverado con los grandes y con un fútbol también este muy muy racional con un Mourinho que había sido un técnico dentro de la cancha o sea la historia no empieza cuando uno llega la historia uno llega y llega a una línea y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar como como institución que todos seamos partícipes protagonistas y orgullosos de nuestra identidad tal cual tal cual saludamos a todos los que están participando los que se están sumando con comentarios con preguntas que seguramente también iremos desarrollando a lo largo de la charla veo ese espacio de Banfield con una camiseta mencionabas que tenés otra ese es tu espacio de Banfield en la casa en mi casa el quincho de mi casa esta es la camiseta firmada por Garrafa me la regalaron en un programa de radio me preguntaron quien era mi ídolo me estaban haciendo una nota política quien es tu ídolo y estuve a punto de decir algo que no hubiera sido mentira yo hubiera dicho Leonardo Fabio hubiera dicho Leonardo Fabio por todo lo que significa culturalmente en su música en su poesía en su cine un cantor del pueblo un tipo con una sensibilidad enorme y se me cruzó Leonardo Fabio y digo Garrafa Sánchez porque es Garrafa mi ídolo y del otro lado la producción lo tenía Garrafa entonces hicimos en FM Voces hicimos un chamuyo con Garrafa y y me mandó la camiseta firmada que es esta que está acá en Marcada mira vos que linda esa 2005 si no me equivoco Libertadores y bueno ese equipo que mencionabas recién también con un campeonato con un subcampeonato local y bueno tantos 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 lindos recuerdos de ese equipo del salto de calidad que vino a darle Julio y Garrafa bueno Garrafa llevando la bandera el día que fallece que se mata Garrafa pobrecito tan doloroso un 8 de enero el mismo día que murió Don Osvaldo Ordizone que no era hincha de Banfield pero que era el periodista de fútbol excelente el ideal de periodista deportivo es Don Osvaldo que paraba en el Bar del Sol y que era tan noble y tan talentoso el 8 de enero ese día me llamaron un montón me acuerdo que me llamó Claudio Morreci que era secretario de Deporte de la Nación porque nosotros hablábamos de Garrafa y a mí se me caían las lágrimas de Garrafa jugador de Banfield no Garrafa mito que es hoy si vos lagrimeabas cuando hablabas de Garrafa ¿cómo debes estar? me dijo Claudio y no lo podemos superar es una pérdida que no podemos superar porque aparte Garrafa se va mal de Banfield no se va bien nosotros veíamos con Mati con mi hijo veíamos los partidos de La Ferrer vimos un partido de La Ferrer que lo echaron a Garrafa no se puede destratar así a la gente que nos dio tanto cariño me da me da dolor me da mucho dolor y bueno después lo perdimos y bueno es un ángel es un ángel tal cual te metiste en un tema que también es hoy en día está entre nosotros también porque bueno Banfield ha perdido referentes últimamente y no de la mejor manera cuando siempre se trata de cuidar eso cuando siempre se hace foco en que los jugadores que pasaron por el club tengan su lugar su merecido espacio y bueno finalmente terminan de la peor manera en Banfield ¿por qué pensás que se da eso? Mirá yo me acuerdo vuelvo atrás pero para ir para adelante en el año 74 el loco Lavolpe llega al arco al arco de la tribuna Fanny ahora nosotros decíamos de local ahí y a mí me gustaba verlo con mi viejo agarrado del alambre de atrás del arco entonces llega el loco y mi viejo le pregunta ¿loco te vas a San Lorenzo? no, no dice yo me quiero quedar en Banfield solo si se salva Banfield me voy nos dijo los 5 o 6 que estábamos ahí atrás solo si se salva Banfield económicamente si es una venta esa pertenencia a mí me marcó para siempre el loco se fue vino Anielo vino el paraguayito Cáceres vino Brandly un 2 que alternó en el equipo incluso del 76 y vino Héctor Pitar o sea y o sea Banfield se formó una buena venta una linda venta vendimos un arqueraso y bueno un técnico de élite que nosotros después por episodios de coyuntura lo malgastamos lo peor de la venida del loco como técnico de Banfield que perdimos desgastamos al ídolo no lo cuidamos bueno eso es otro ahí lo de otro costal ¿qué pasa? y bueno no hay mucho personalismo entonces a veces supongo yo no tengo sé que eso está mal y que hay que revertirlo eso está mal es feo lo que ocurre creo que puede ser porque a veces hay egos en donde nadie algún dirigente pretende no ser superado por la idolatría del jugador acá nosotros yo no quiero ensañarme con las autoridades de Banfield de este tiempo a las cuales yo apoyé y fui vicepresidente de la primera gestión de Eduardo de la segunda gestión de Eduardo y después me fui al poquito tiempo porque bueno ya después hablaremos de eso pero nosotros dejamos ir a Puentedura de Banfield estamos hablando del ascenso del 92-93 Puentedura que se jugó nos atajó los penales entonces lo dejamos ir a mí me duele la ida de Puentedura tengo responsabilidad como hincha del tablón no me gusta no se trata así y Puentedura no es un chico formado en Banfield era un arquero que había pasado por distintos clubes había jugado en River después jugó en Kilmer era un trotamundo del fútbol a mí me gustan los ídolos de Banfield a mí me gusta qué sé yo me gusta que el Cholo Converti haya vuelto a Banfield en el equipo ese gran equipo del 85 después de haberlo visto debutar en el 69 y que haya y que haya andado por todos los lugares del mundo el Cholo es hijo del Cholo padre del 51 entonces a mí me gustan que los ídolos de Banfield se retiren en Banfield que nosotros podamos tener jugadores que formemos con nuestra identidad y nuestra pasión y nuestra formación intelectual cultural y deportiva con con mucha disciplina y mucho amor por nuestro club que los disfrutemos como pibes que los disfrutemos en primera que podamos venderlo bien sin intermediarios de club a club publicado en internet el costo el precio el valor de la venta de nuestro jugador que no tengan pedacitos 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 los vivos que ponen dinero y después se queda con una una partecita del jugador o sea que el club forme esa materia prima que la disfrute que la disfrutemos un par de campeonatos que lo vendamos al exterior y que después de andar y de triunfar vuelvan a Banfield con 32 33 años y que tengan bastante hilo en el carretel para poder brindarnos ese disfrute también eso es lo que tiene que ocurrir no se puede ir los chicos de un portazo no se pueden ir nosotros tenemos no sé yo quiero jugadores como Dátolo me gusta yo lo veo a Jesús y recuerdo su debut recuerdo el gol a Racing de Tiro Libre recuerdo la Copa Libertadora recuerdo todo lo que nos dio anduvo triunfando por el mundo y en Boca y en el mundo y después vuelve a Banfield y lo ves con un sacrificio una disciplina eso es una maravilla en esa línea qué sé yo con más o menos triunfo está Bettini y Tagliafico lo mismo son chicos que tienen que terminar en Banfield que nos han dado mucho y que tienen mucho para formar a los a los que vienen por eso yo creo que Banfield necesita refundarse en términos institucionales en donde las decisiones se tomen grupalmente iba a decir asambleariamente pero parece muy difícil de ilustrar parece como un como mucha gente pero los sectores tienen referencias y esas referencias tienen que decidir quién se compra y quién se vende si vas a comprar alguno tiene que ser para ayudar a esa línea a esa línea institucional que que el club debe tener este y tiene que tener la disciplina porque nosotros hemos tenido algunos dolores de cabeza últimamente trayendo jugadores que no son disciplinados que pueden tener gran talento y que son excelentes jugadores y maravillosas personas seguramente pero si el club opta por traer esos matices después cómo puede trasladar disciplina a los chicos entonces esas incoherencias hay que revisarlas nosotros no podemos traer un 3 que no jugó en ningún lado podemos traer un 3 yo estaba viendo un partido Banfield Estudiantes de la Plata con Don Miguel Ignomirielo que nos trajo a Solari a Viriel y a Pico Hernández en el año 80 de Uruguay Solari Viriel y Pico Hernández la puta entonces lo estábamos viendo con Don Miguel que hace poco le hicieron una nota en la Nación la semana pasada que es reconocido un gran técnico de Banfield y por supuesto de Rosario Central de Estudiantes de la Plata y de fue el técnico de la tercera que mata de su beldía campeón del mundo de estudiante entonces lo ve al 3 entrar y dice ¿quién trajo este chico? ningún dirigente vio la ficha de este chico este chico vino de gimnasia estudiante porque era familiar de un técnico y después no jugó en ningún lado ¿cómo vamos a traer este técnico? ¿no tiene un 3? ¿no tenemos un 3? ¿tenemos que comprar marcadores de punta? entonces esas compras se discuten en un comité en una comisión en un grupo en un en algo en una entidad que se forme en una comisión con un comité de crisis llamarle entonces la compra tiene que ser para que realmente ese jugador venga a aportar aportar al equipo y aportar al grupo pero no puede haber compras al voleo y las ventas lo mismo hay que racionalizar esas ventas y el hincha tiene que saber de quién es el jugador el jugador tiene que ser 100% de Banfield ¿qué es esto? que Banfield tiene un pedacito del jugador ¿cómo es esto? no puede ser pero no puede ser bajo ningún aspecto es Banfield no es un club de morondanga si Banfield le da esa camiseta que usó Garrafa que usó Taberna que usó Tano Roseli que usó el negro González que usó Mourinho ¿cómo va a tener un pedacito un representante o un apoderado o no sé qué? si Banfield le da la camiseta honrar esa camiseta el 100% de Banfield esas cosas no hay que transigir por eso digo que tenemos que refundar en esos términos el club primero que no haya un jefe único uno que diga esto es así y nadie sabe más nada y nos enteramos que si esto se hace público Banfield está atrás del 5 de Nacional de Montevideo no sé quién es ponele que estuviéramos atrás del 5 de Nacional de Montevideo si se hace público que nos van a subir el precio siempre se dice eso por eso es el hermetismo en época de pases no se dice porque le haces mal al club mentira podemos perder el 5 de Nacional de Montevideo y va a venir el 5 de Olimpia del Paraguay mentira si hay una decisión se compra al jugador pero se discute ese hermetismo tiene otros fines tiene otros fines porque después los 400 mil pesos los 500 mil pesos el millón de pesos el sueldo es de todos los hinchas de Banfield de todos los socios de Banfield y de todos los hinchas porque hay compañeros que no pueden ser socios y que lo sufren igual que el socio de todo el hincha de toda la comunidad de Banfield entonces si se equivoca uno nos hace pagar a todos es más difícil equivocarse cuando haces el comité es más difícil porque ahí aparecen las voces a todos nos gusta el fútbol y todos podemos tener una opinión hay que escuchar esas opiniones che traemos este jugador no porque está en la tercera está este está este y está este y en la quinta está este entonces no lo traigamos no es necesario no es necesario ese 5 si tenemos 5-5 de las inferiores ¿para qué lo vas a traer al chico de Tucumán? ¿para qué? es un capricho del técnico explícale al técnico el técnico tiene que estar en conciencia de dónde está y cómo está y qué necesita nosotros vamos a le hacemos contrato al 2 y dejamos ir al 2 nuestro a un préstamo absurdo entonces eso se discute y se pone en valor y se pone no tiene que ser secretismo entonces bueno yo creo que que Banfield tiene que resurgir con esas líneas institucionales con un gran apego a los a los ex jugadores que nos tienen que ayudar en un en un grupo de asesor que nos tienen que ayudar que quieren a Banfield que nos dieron un campeonato que dimos la vuelta en primera división cosa que pensamos muchos que nunca lo íbamos a ver en nuestra vida entonces esos jugadores tienen que estar conocidos por por nosotros este asesorándonos muchos de esos de esos jugadores yo el otro día cuando fui con don Miguel Ignomirilo lo encontré a a Tagliani Tagliani fue un jugador de la selección argentina estampilla Tagliani porque hacía marca personal nosotros lo tenemos que consultarlo a tipos como Tagliani lo tenemos que consultar a tipos como el bicho flota lo tenemos que consultar a tipos como el pelado Silva o Walter Erbitti lo tenemos que consultar no podemos no consultarlos es una es un insumo que tiene nuestra camiseta y no lo consultamos no nos equivocamos estamos equivocados porque uno sabe uno sabe todo más que el otro entonces para que no se enteren entonces no no esto hay que refundarlo porque porque sabes que pasa hay equipos que que besaron la lona y no volvieron más ahí está yo te pregunto es posible hacer es posible hacer eso hoy en día en este fútbol y como como está el sistema armado pareciera que ya está armado y que tiene que funcionar así porque si no este últimamente también no se no se no se tendría que haber visto también este cambio rotundo en Banfield que comenzó criticando muchas cosas y después las terminó haciendo de la misma manera y bueno ¿se lleva el sistema? ¿cómo es eso? ¿cómo se hace? yo apoyé una filosofía cuando se cambió a Logro Ucho Marx estos son mis valores si no te gusta tengo esto estos son mis principios si no te gusta tengo los otros cuando se cambió decidí renunciar a la vicepresidencia de Banfield porque Banfield no resiste una interna entre la comisión directiva mucho menos entre un presidente y un vice Banfield no resiste porque es un club pequeño porque una una pelea de de dirigentes nos termina puestos en la B yo no di esa pelea no porque no me guste la pelea soy un peleador me gustan todas las peleas difíciles me gustan pero no juego con fuego no juego con fuego y el fuego es algo imperdonable porque es el descenso de Banfield y nos pasó en varias oportunidades una puja de dirigentes en la comisión directiva termina en el 2012 nosotros nos fuimos al descenso con los puntos del campeonato no hay historia en el mundo nos fuimos con el promedio teníamos los puntos del campeonato y nos fuimos al descenso o sea puja de poder interna 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 no no yo no me lo voy a perdonar yo soy hincha de Banfield entonces preferí ante ante el cambio de visión el cambio de paradigma el cambio de principios del presidente yo le renuncio con esta con una nota que es larga pero dice el presidente de Banfield acaba de declarar que el fútbol por televisión no puede ser gratis y otra vez una forma de ser y de ver las cosas nos encuentran en veredas opuestas no puedo ser vicepresidente de este presidente ¿qué pasa con el fútbol para todos? lo impulsé yo cuando estaba haciendo la ley de servicios de comunicación audiovisual porque el ejercicio de un derecho de acceder a un contenido se accede a un contenido no que el que tiene cable y el que tiene cable con codificado puede ver un partido y el que no tiene no lo puede ver o sea estoy de acuerdo con el fútbol para todos es una decisión que la tomé en mi rol de hombre político de estado en mi rol de hombre de estado tomé esa decisión la impulsé en el marco de la ley de servicios de comunicación audiovisual y defiendo fútbol para todos porque el estado invertía el 0,01% del presupuesto entonces no solo lo defiendo como hombre de estado lo defiendo como hincha de Banfield porque Banfield fue el primer campeón de fútbol para todos en el año 2009 porque porque el reparto del dinero del fútbol fue equitativo para todos Banfield cobraba lo mismo que Estudiante de la Plata que Rosario Central que Vélez Arfield que Racing que Independiente en el reparto salvo Boca y River que se quedaron enganchados a un reparto anterior el que tenía torneos y competencias torneo pagaba 230 millones de pesos a la AFA y Boca y River se llevaban la crema de ese dinero y el resto de los clubes las migajas cuando el estado adquiere los derechos de fútbol para todos 600 millones de pesos se gana la AFA y esos 600 millones de pesos se mantiene el privilegio de Boca y River en la proporción anterior pero todos el resto de los clubes cobraban lo mismo socialismo total en el reparto y Banfield pudo ser campeón después fue campeón Estudiante de la Plata después fue campeón Argentino Junior entonces que un presidente de un club como Banfield diga eso porque el presidente de Boca de aquel entonces ligado al manejo del poder judicial lo haya inducido a decir eso para mí era tu Max yo no sigo yo voy a seguir con mis convicciones y voy a seguir siendo un chate Banfield yo no nací vicepresidente de Banfield puedo dejar de ser vicepresidente en este instante para no provocar un conflicto institucional pero ese cambio de paradigma yo lo padecí lo padecí como hincha lo padecí como como socio este y realmente me daba mucha angustia porque realmente era impensado que a mí no me da lo mismo una cosa que otra no me da lo mismo una cosa que otra entonces me fui silbando bajito sin hacer lío sin hacer conferencias sin meter palos en la rueda este porque lo que se puede perder cuando hay un conflicto de ese orden de orden político clásico es la categoría y Banfield no puede perder la categoría Gabriel y por qué ahora el interés en en volver el interés en ser candidato y en estar otra vez en el club bueno porque tengo ganas tengo tiempo recibo múltiples comunicados llamados telefónicos de compañeros de compañeras de hinchas de Banfield que me dicen dale 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 tenés que ser vos tenés que ser vos y bueno hay momentos en la vida yo tengo 55 años este y tengo mucho para aportar las 24 por 24 en el club y quiero que mi club sea modelo yo sueño con cosas lindas para Banfield y cuando sueñas cosas lindas se cumplen yo sueño por supuesto sueño con techar la cancha por supuesto sueño con el predio de pederrera por supuesto sueño con jugar la final del mundo en Japón aunque ya no se juegue en Japón yo sueño con tener jugadores con valores con chicos que salgan de las inferiores de nuestros pontreros de nuestras canteras sueño con tener un esquema de fútbol sueño con la disciplina sueño con que los chicos con que Banfield tenga la mejor escuela de la zona sur sueño con que Banfield tenga las mejores actividades deportivas que tengamos un básquet que nos haga hincha del básquet que nos haga hincha del deporte que fortalecer el jambo no puede ser que los muchachos hagan rifas para comprar pelota no puede ser el hockey mejor como tuvimos en una época donde ayudaba Eduardo Dualde y Tempone y pusieron la cancha de hockey y bueno yo sueño con que esas actividades tengan vida o sea compramos jugadores que le pagamos una fortuna o traemos jugadores que no compramos y le pagamos una fortuna en sueldo y con el sueldo de un jugador tenemos las disciplinas cumpliendo la función social el club el club está inserto en una sociedad necesita abrirlo a mí me duele decirlo pero no me da vergüenza porque es verdad Lanús es un ejemplo de institución social y aparte hicieron un acuerdo los dirigentes donde una vez va uno después va otro después va otro pero hay una política de estado Banfield tiene que tener una política de estado entonces yo quiero fundar ese nuevo paradigma en Banfield y por eso asumo la responsabilidad de encabezar un espacio y buscar la presidencia claro pero yo quiero ayudar quiero ayudar en un cambio en un cambio de matriz en un cambio de paradigma basta de unicatos basta de decisiones arbitrarias basta de de decisiones unilaterales discutamos de fútbol si lo que hacemos todo el día es discutir de fútbol como usted yo soy el presidente de Banfield y dejaste de discutir y actúas y actúas y actúas y después los problemas los tenemos todos no no me gusta yo quiero un cambio filosófico en nuestro club y sueño cosas recontralindas y quiero soñarla cuando el sueño es colectivo se hace realidad entonces no podemos como nosotros todavía no tenemos el predio de Tadernera como puede ser como puede ser que no tengamos el predio de Tadernera es una locura puede afrontar Banfield puede afrontar la compra del predio Banfield mira la puede afrontar la tiene que afrontar y si no tiene que golpear todas las puertas para que el predio sea expropiado si yo no vicegobernador de la provincia de Buenos Aires lo expropio inmediatamente y se lo doy al club a cargo del club y que lo tenga 100 años pero inmediatamente como hemos hecho con tantas otras instituciones que han hecho el trámite y que han mostrado la vocación el teatro tal del pueblo tal y lo quiere una institución porque ama el teatro no quiere que después se convierta en una playa de estacionamiento entonces el Estado evalúa lo expropio y se lo da a esa institución que lo va a tener con mucho amor entonces Banfield podría estar pidiéndolo presentando los trámites después es cuestión de voluntad o vocación política de querer activarlo o no activarlo ahora presentamos los trámites para la expropiación de Pedernera a cargo de Banfield no bueno error lo tiene que hacer pero parece que como eso vino del espacio de Silvio Villaverde la propuesta entonces no le demos bolilla porque lo capitaliza la oposición una tontería no hay políticas de Estado esto hay que hacerlo hay que hacerlo porque la puta es el barrio del taladro como no lo vamos a hacer entonces traemos jugadores a determinado sueldo y no tenemos el millón 500 mil dólares para comprar el predio de Pedernera y ni siquiera presentamos a ver si nos lo dan de arriba si nos lo pueden ceder ¿por qué? ¿por qué el Estado no lo puede dar? ¿y por qué es un club que va a estar en beneficio de la sociedad? ¿se puede hacer eso? ¿se puede hacer eso? ¿se puede hacer eso? por supuesto se puede expropiar expropiar no es quitárselo al dueño y es tasarlo y hacer una propuesta al dueño y hay un acuerdo entre el Estado ¿por qué? porque ese es un predio que está arrumbado y Banfield le puede cenar de chicos todo el día entonces ¿qué más quiere un Estado que haya una institución intermedia que dé contención y dé expresión a los niños del barrio? es una tarea hermosa para el Estado es un fin noble entonces nosotros tenemos que proponerle al Estado provincial señores ¿se interesan en que nosotros administremos este lugar? ¿nos ayudan? y nosotros los llevamos a ustedes porque va a haber menos chicos en la calle menos cerveza menos vino menos droga yo sueño cosas con creatividad con ingenio y con mucha vocación de salir a buscar los recursos que hay que salir a buscar para hacer Banfield tiene que ser el mejor club de la Argentina claro el tema de Banfield también y lo que es como institución y su estructura que abarca el estadio bueno el predio la sede social también que hoy en día ha perdido lo que comentabas también el tema de las actividades que se desarrollaban ahí y hoy es como si no hubiera ¿cómo analizas el tema de la sede social? todo hay que ponerlo en movimiento yo sueño con la pileta en el último piso esa pileta fue parte de la cultura de todo el barrio entonces Banfield esas cosas quedan te estoy diciendo que quiero techar la cancha entonces y quiero estar mal expresado es un sueño que se tiene que hacer colectivo no hay personalismo a mí me gustaría que la cancha que está tan linda está tan linda el estadio está tan tan coqueto como decía Guillermo Nimo cuando se refería a la cancha me decía ese coqueto estadio totalmente de cemento decía Guillermo Nimo muchos ayudaron a ese estadio Rubén de Laurenti cuando ayudó con la tribuna sobre la tribuna chiquita Portel haciendo también las plateas esta comisión directiva con la presidenta y Eduardo anteriormente también poniéndole poniéndolo en valor estético está linda la cancha los asientos está linda los asientos está linda la cancha entonces hay que soñar con tener un estadio que pueda tener incluso más crecimiento y más oportunidades y por supuesto en la sede y por supuesto en Pedernera y por supuesto en el predio yo fui muy crítico del doctor Dualde por temas políticos por temas políticos partidarios somos peronistas ambos pero yo tengo una visión equivocada o acertada distinta en muchas cosas entonces esas cuitas de orden político partidario me hicieron prejuzgar las comisiones directivas que estaban vinculadas al sector de Eduardo Dualde y yo las veía con desprecio y con distancia y demás pero cuando voy al camino de cintura yo me saco el sombrero por Eduardo Dualde es un hincha de Banfield y ayudó mucho y ese predio lo tenemos a partir de una de un impulso lindo que él tuvo como hincha y hoy tenemos un lugar maravilloso donde esa barriada hoy es verde y blanca y es un lugar óptimo óptimo así que en esto en esto hay que ser necesitamos de todos todos nos necesitamos nadie gana solo ni el club se hace grande ni se hace el mejor club del mundo solo tal cual leemos a toda la gente también que se está sumando que está opinando con los temas y escuchamos también porque en esta charla y en lo que vos expresás Gabriel está un poco la idea y la esencia el porqué también tu decisión y la pregunta es buscarías una lista de unidad irías o ya tendrías un equipo para presentarte como alternativa si es que no sucede la unidad y llevar a cabo este proyecto también que mencionás como modelo del otro club yo estoy dispuesto a jugar me siento en condiciones para ser presidente de Banfield y voy a intentar por todos los medios el consenso con la mayoría de los sectores con todos los sectores si es posible pero si no estoy dispuesto a jugar no no me detengo en especulaciones estoy dispuesto a jugar he recibido el apoyo de muchísimos sectores de muchísimos socios de Banfield y asumo esa responsabilidad con gran orgullo si podemos hacer una lista de unidad seria donde se discuta ese comité de crisis esté permanente y donde haya alternancia en los periodos este por supuesto que es mucho mejor y si no yo voy a defender el ideal que tengo de Banfield lo voy a defender y estoy dispuesto a morir por ese ideal bien clarito clarito entonces Gabriel estamos ya la verdad que se pasó se está pasando y quiero adelantarme a esta a esta hora que nos restringe la plataforma porque bueno también tenemos cosas para compartir con vos seguir hablando y seguir metiéndonos en diferentes temas así que ya de ahora falta un poquito todavía pero te anticipo si tendrías el tiempo para continuar la charla la verdad que sería bueno darle participación también a la gente tenemos algunas preguntas que de hecho vamos a compartir ahora primero quería hacerte esa pregunta perfecto vamos a compartir entonces ahora algunas de las preguntas que dejaron nuestros amigos en nuestro perfil de Instagram bueno algunas estuvimos hablándolas y bueno también queremos preguntarte y vamos a ver vamos con esta ¿no? en su gestión se van a mostrar los números del club y los contratos que se arreglan mirá yo ayudé a Eduardo con la venta del del Chucky Ferreira ese es el modelo club club página web de Banfield página web de Vélez sin intermediario ese es el ejemplo Banfield hizo creo que 9 millones de dólares en su momento creo que fue así no recuerdo bien la cifra pero fue club club las dos páginas web ahí intervino yo directamente intervino yo en la negociación y con un club serio como Vélez claro que sí es imprescindible que se sepa el primero yo quiero saber hoy del plantel de Banfield Banfield tiene el 100% de todos los jugadores o hay puchitos 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 repartidos esa información la tenemos que saber en mi gestión todo se va a publicar todo se va a publicar la venta la compra todo se va a publicar y se va a transparentar y no va a haber intermediarios lo lamento lo lamento que vayan a buscar comisiones a los clubes al Real Madrid al Barcelona al Ayas de Holanda a Boca a River no no con Banfield no 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 con Banfield no entonces se publica todo por supuesto se transparentan los números yo quiero dar cuando termina el primer tiempo la recaudación como se hacía antes se recaudó tanto recaudación era antes de que empezara el segundo tiempo después de escuchar Proveduría Deportiva y y el gráfico como por la voz del estadio se decía la recaudación se dejó de decir la recaudación en todos los estadios no solo en Banfield yo creo que se sepa todo patrimonio de Banfield es de todos los hinchas de Banfield tal cual tal cual ahí vemos también algunas preguntas de la gente los invitamos también a participar decimos que siempre que sea con respeto también este está está bueno que el que el hincha pregunte también porque quiere saber obviamente y y es el futuro ¿no? del del club este que es lo que está en juego la verdad que Gabriel no no quiero estirarme con con los temas quiero que pasemos a la siguiente hora si te parece desconectarnos invitar a la gente la verdad que agradecemos a todos los que están pero nos quedan más cosas para compartir con vos para escuchar y creo que es un buen momento para los hinchas de Banfield también que tienen esta oportunidad ¿te parece? nos reganchamos dale nos seguimos gracias muy bien aquí estamos nuevamente en esta charla interesante con Gabriel Mariotto escuchando también las propuestas ideas y y el futuro del club ¿no? de uno de los de los candidatos a presidente para las próximas elecciones si bien falta un tiempito pero bueno ya se están calentando motores y bueno Gabriel Mariotto quien estuvo como vicepresidente del club luego renunció y ahora tiene la oportunidad nuevamente de de volver como presidente mejor dicho presentándose a candidato como presidente para las próximas elecciones rápidamente nos conectamos gracias a todos los que se quedaron los que se siguen sumando también a Gabriel tuvo la gentileza y bueno nos quedan algunas cositas para compartir y acá estamos Gabriel de nuevo acá estamos sí sí gracias estábamos publicando también ya los que quieren disfrutar de la primera parte de la charla ya las pueden ver en nuestro nuestro perfil así que que bueno nada queríamos arrancar en esta en esta oportunidad porque tenemos algunos algunos mensajes de gente que quiso estar presente con algún saludo para vos así que no quería no quería perder tiempo y y meterte también en este tema y de paso relajar un poquito ¿te parece? vamos a compartir un saludo de alguien que creo que lo vas a conocer vas a conocer a todos en realidad pero bueno en esta oportunidad lo compartimos hola Gabriel bueno acá va mi saludo hemos compartido varios años en Banfield tengo un gran cariño a vos y a tu hijo Matías te deseo todo lo mejor sé el gran compromiso que tenés con el club así que bueno nos estaremos reencontrando dentro de poco un beso grande ahí está Gonzabetini lo mencionaste lo mencionaste hoy y y bueno también ¿no? es uno de los de los chicos formados en el club una familia maravillosa un jugador que fue capitán de Banfield fue capitán incluso con con jugadores experimentados le dieron esa responsabilidad este se mandaba al ataque lindo le pegaba a la pelota lindo es un jugador que yo sueño con que vuelva a ayudarnos que vuelva a ayudarnos a a Banfield de una familia hermosa con un hermano deportista y un padre también muy comprometido de ir a verlo a todos lados este no esos valores yo los quiero en mi club muchas gracias a Gonzalo un gran abrazo gran jugador y gran persona tal cual no en esto también de de llevar a los chicos en tu en tu etapa en el club ¿no? cuando cuando estuviste en la primera en la primera gestión también como como colaborador en la primera gestión de Espinosa ¿no? como mencionábamos también se le dio un un espacio importante ¿no? a la formación y a los chicos y a renovar el espacio en el predio también la residencia los los cuartos también de los de los dormis ¿no? los viejos y queridos dormis que hemos transitado también allí viendo viendo a los chicos crecer y bueno creo que ahí también está ¿no? es lo que es lo que hay que intentar buscar asistentes sociales para la familia de los chicos que están lejos psicólogos psicólogos sociales muy importante pero es una cuestión de de clase social es una cuestión de desarraigo hay chicos que vienen de familias que están muy bien económicamente del interior del país y vienen están solitos acá están solitos es muy feo el desarraigo este con el sueño de jugar en primera no es una cuestión solo de asistir aquel chico que tiene privaciones y que el club lo forma como profesional y lo lanza al mundo para que cumpla su sueño personal y y nos ayude a nosotros al sueño colectivo es que es necesario entonces hicimos un trabajo de asistencia en ese momento estaba Matías director técnico de primera Matías Almeida Holland y Cohen y Claudio Vivas o sea reorgulloso de esa ayuda que pude hacer interactuando con con todos este con jugadores maravillosos vino Walter en la segunda etapa del torneo este a darnos una mano ya estaba este Nico Bertolo ayudando también este el Tito Noir que era una flecha este Nico Domingo este Matías interpretó bien el momento de Banfi le alternó los chicos con algunas algunos refuerzos interesantes y pudimos tener un equipo lindo resolvió el tema de la defensa lo trajo bien Chiarse que estaba jugando en Europa este fue un lindo complemento de jóvenes con con veteranos este y realmente bueno ahí creo que tuvimos una selección de técnicos porque después bueno lo de lo de Holland ha sido muy trascendente lo de Claudio ha sido muy trascendente yo me enojé mucho me angustié mucho cuando cuando lo echan a Claudio también este todo coyuntura todo coyuntura no no ese cambio de paradigma en el presidente yo lo lo sufrí lo sufrí mucho y y por eso este después mi renuncia este pero ahora hay que volver a ese ese camino yo creo que esos chicos todavía tienen mucho para devolverle al club chicos como Gabriel en esa en esa época perdón como como dirigente de de Banfield tenías injerencia directa en la en confeccionar los primeros contratos y demás con los chicos que que veías con con potencial no 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 yo ayudé ayudé en los temas estructurales este mi preocupación era el psicólogo el psicólogo social el asistente social las familias este el morfi el la tele el aire acondicionado la calefacción este esa era mi mi tarea una una tarea más de orden estructural este que en lo meramente deportivo si 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 se vio igualmente no porque fue fue lo lo primero en donde el club hizo hizo foco empezó a a mejorar todas las las instalaciones justamente para llevar a cabo el el proyecto y el y el deseo también no que que quería Banfield de tener un equipo en la cancha con juveniles el chico tiene que estar jugando en primera pero el club lo tiene que formar por las dudas que no llegue a primera por una lesión por por falta de 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 final este por equis causa por alguna cuestión hasta azarosa pero lo tiene que formar como persona los pibes que juegan en Banfield en las inferiores tienen que saber inglés porque Banfield va a preparar para venderlos al exterior tienen que saber inglés tiene que estar la escuela en el mismo lugar donde entrena o sea comen estudian y con disciplina deportiva y todo 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 para ser deportistas de alto rendimiento y personas entonces eso después se ve en la cancha esa formación se ve en la cancha se ven las tarjetas amarillas se ven las tarjetas rojas se ven la inteligencia para la forma de pararse en la cancha frente a el planteo del entrenador o sea como es como un como un boxeador boxeador que tiene gimnasio sabe como parar la mano cuando sale sale como parar el gancho con el codo ya tiene internalizados los movimientos tiene movimientos estéticamente hermosos pero todo todo con trabajo con trabajo con trabajo con disciplina entonces nosotros necesitamos que nuestros jugadores tengan esa inteligencia y esa formación ese soporte instructivo para asimilar ser un deportista de alto rendimiento formado en Banfi todo igual todo igual alguien también que ayudó en esa etapa y que bueno que llegó lo mencionaste ¿no? Claudio Vivas también quiere quiso quiso estar presente el día de hoy así que si le parece compartimos el saludo hola buenas tardes soy Claudio Vivas un saludo muy grande a toda la audiencia de Código Banfi a los muchachos que hacen el programa y bueno tengo un grato recuerdo a mi mi etapa como formador y como técnico en Banfi siempre tuvimos el apoyo necesario para poder desarrollar la tarea la verdad que fue una muy buena experiencia pudimos potenciar no solamente jugadores de fútbol para el primer equipo sino también directores técnicos que estaban en otras áreas en el fútbol infantil en el fútbol de salón y bueno en muchas cosas la verdad que la familia Banfileña siempre estuvo muy unida y bueno Gabriel Mariotto siempre estuvo pendiente de cualquier necesidad que nosotros pudiéramos tener la verdad que una persona con con el sentimiento verde y blanca en el corazón y bueno tengo el mejor de los recuerdos les mando un gran saludo a él a toda su familia a todo el pueblo Banfileño y bueno nos vemos hasta cualquier momento lo mejor para poder superar este mal momento que está viviendo el planeta y ojalá que pronto estaremos en el lugar que queremos estar un saludo muy grande gracias que lindo que lindo que lindo que lindo que gracias a Claudio si claro yo mucho por Banfile muy formado muy muy de quedarse a dormir en la pensión con los chicos de compartir este no se necesitan gente con esos valores los técnicos que tiene Banfile en las inferiores son técnicos todos formados en nuestro en nuestro nuestra cantera son todos jugadores muy buenas personas muy buenos técnicos hay que ayudar en la formación de esos técnicos dándole cursos 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 tienen que ser los mejores técnicos del mundo lo son son muy buenos ahora el club tiene que ayudar a la formación para tener esa línea de juego tenemos que discutirlo y tenemos que formarnos y estar preparados para eso o sea no es que va una gloria de Banfile a dirigir la cuarta y arreglate no es arreglate debe haber una planificación estructural de las inferiores para que el chico que está formándose en esa etapa cuando llegue plantel profesional tenga el rendimiento que exige esa responsabilidad entonces hay que formar también a los excelentes técnicos que tenemos excelentes compañeros excelentes jugadores gloria de nuestro club pero hay que también ayudarnos a desafíos más grandes está igual Banfile últimamente se ha hecho foco en las inferiores tuvo un equipo en cancha con muchos juveniles incluso casi prácticamente el once titular surgido desde el club pero no sin embargo no hubo ese salto que es lo que le sirve al club que es la venta de los chicos no hubo grandes ventas de los juveniles últimamente ¿a qué lo atribuís? no, no sé son contadas no, no sé no sé no tengo no tengo respuesta me falta quizá algún detalle en ese aspecto pero sí hay un hay un debe ahí hay un debe yo creo que la transparencia de saber porque mañana mañana lo venden al chico Ursi por ejemplo por ejemplo sí y Ursi es el 100% de Banfield entonces nos vamos a poner contentos porque tenemos una muy buena venta de un chico que rindió y que lo quieren de muchos clubes del extranjero pero nos vamos a poner contentos de una ficción entonces todos los temas de transparencia con respecto al pase de los jugadores recaen directamente en la cerca de nuestro club y entonces bueno la venta tiene que ser analizada tiene que ser con responsabilidad y tiene que ser un beneficio como decía el loco la golpe solo si se salva Banfield si no lo seguimos un poquito más nosotros tenemos estas cosas que hay que resolver yo me acuerdo haber hablado con el Beto Bolonia el Beto se fue mal de Banfield y no se fue a a a jugar al San Pablo se fue a Gimnasia Grima de la Plata ahora está en River y bueno ayudó al equipo de Gallardo con una solvencia enorme pero el Beto también se fue mal o sea esas cosas no nos pueden volver a pasar nosotros tenemos que formar a los chicos disfrutarlos disfrutarlos aplaudirlos llenarlos de cariño que se vayan con una lágrima porque se van del club que los vio nacer y que como dice la murga en Montevideo sabiendo que van que van a volver una retirada es una retirada pero esta murga volverá bueno este jugador volverá y sabe que se va a volver a Banfield todavía con vigor con cosas para dar y lo vamos a disfrutar en el final de su carrera pero para eso lo tenemos que formar con un sentido de pertenencia que hoy no tenemos cuando vuelven los jugadores es tanto el deseo de que vuelvan durante una gestión que se ceden muchas cosas hablando en lo económico y que luego salen a la luz lamentablemente cuando se termina yendo de esta manera no el jugador que vuelve tiene que volver con racionalidad y volver a ayudar vuelve a ayudar como fue formado bien tratado cuidado bien vendido cobraron la totalidad del porcentaje que le corresponde a la transferencia no hubo en el medio cuervos que se queden con pedacitos que le corresponden al jugador como fue defendido hasta el último centavo del club y hasta el último centavo del jugador el jugador que está formado con los colores verdes y blancos sabe que va a volver a Banfield a dejar todo por el club ha pasado en otras instituciones nosotros lo tenemos que tener como una biblia como una norma rígida se sabe que el pibe que juega en primera después de trascender tiene que volver a Banfield a ayudar a Banfield no sea malo pero eso es que hay que formarlo este vos ¿cuánto darías por ser el 9 de Banfield o el 2 o el 6 de Banfield ¿cuánto darías? ¿no darías un brazo tuyo es bueno porque está formado en esa pasión entonces el profesional nosotros si lo agarramos de pibe y debuta en primera tiene que tener la misma pasión que tenés vos que tengo yo que tienen los hinchas de talad pero también se dice que es un laburante y que es un trabajo pero yo estoy hablando de los muchachos que nosotros podemos exportar que tengan un tránsito por el fútbol europeo que cobren en euro que sean glorias de otras latitudes y que vuelvan ya con el tema económico resuelto y que en Banfield van a cobrar como un muy buen jugador de primera división no es que van a venir gratis van a cobrar pero van a cobrar Banfield puede pagar esto venía a Banfield porque cerrás un lindo ciclo y después te vas a quedar enganchado en el club ayudando en distintas funciones este hay un hay un sentido de pertenencia hay un sentido de pertenencia ahora si vos la comida se la diste fría la pelota no estaba la duda lucha no no está bien te moriste de calor y te moriste de frío en invierno y en verano no sé o al revés todo eso después redunda en que no me importa nada entonces nosotros el tema está en la formación después está el mundo están los intereses todo bien pero si nosotros vendimos al jugador bien el chico se llevó el porcentaje que le corresponde el club ingresó a sus arcas en la totalidad de lo que corresponde ese pase y nos mantenemos en contacto y lo consultamos y son embajadores nuestros son embajadores de Banfield el chico Arboleda vino a aprobarse a Banfield porque fue el club que había formado a a a a James Rodríguez a James entonces son embajadores nuestros vos tuviste injerencia ahí en la en la contratación de Arboleda si tuviste injerencia en la contratación de Arboleda porque ahí había en su momento había una opinión dividida en cuanto a si hacerle contrato o no ahí yo te dejé de escuchar alto no te preguntaba justamente por el tema Arboleda si tuviste injerencia ahí en esa en esa oportunidad que en su momento se hablaban de opiniones divididas de si se quedaba no se quedaba y me parece que lo perdemos a Gabriel ahí estamos ¿me escuchás? ¿sí? hablamos de Arboleda y que también que vio su oportunidad en un club como Banfield que en su momento bueno fue la casa de James y demás y bueno vio la oportunidad y yo te preguntaba directamente en la en la injerencia para que Arboleda hoy sea jugador de Banfield porque en su momento se hablaba de que se quedaba no se quedaba el que me habló de Arboleda fue el mono Nielsen Gustavo Nielsen me habló de Arboleda y yo lo hablé con Claudio y a Claudio le gustó el negro volador le decía y se puso firme para que sea una adquisición yo lo fui monitoreando para que eso ocurra pero no tuve injerencia directa pero fui monitoreando estaba atento a que firme el chico que tenía todas las condiciones está bien está bien ¿cómo ves al club Gabriel? nos metemos ya en esta actualidad lo veo sin rumbo lo veo con problemas deportivos y con con un sesgo autoritario en las decisiones y me parece que esos caprichos nos pueden costar muy caro reconozco todo lo que se hace bien pero la falta de participación es alarmante y ahí es donde empiezan los problemas ¿la falta de participación del socio? ¿cómo se hace para captar de nuevo el socio? no hay que generar los instrumentos para que haya participación para que haya mucho debate mucha comunicación menos secretismo pasar la gorra por todos lados para recaudar y que Banfield tenga más socios y más dinero para poder invertir en ese plan estructural que estamos diseñando no andar por la vida como un embajador de Bélgica siendo presidente Banfield sino el presidente Banfield es un obrero de la tribuna es un obrero y tiene que consultar mucho y abrir y ampliar y generar los espacios de participación ¿crees que el socio hoy se está alejando? ¿se alejó del club? no sé no quiero ser todos sabemos lo que pasa todos sabemos lo que pasa hay cosas buenas y hay cosas muy malas que nos pueden llevar a un lugar de difícil retorno no se juega con fuego entonces parece que es tiempo de pegarle un volantazo a a a los temas estructurales de la dirigencia ok ¿cómo pensarías? ¿tenés un equipo de trabajo ya en mente Gabriel? tenemos múltiples adhesiones y múltiples cuadros que vibran como vos como yo como todos los hinchas de Banfield y que están dispuestos a a entregar su vida a ayudar y comprometerse con todas las disciplinas está bien está armado no vas a tirar nada como desarmado nada hay que seguir armando yo ¿yo por qué falta un año y monedas para las elecciones? los candidatos siempre salen cuando el cierre de lista ¿no? mañana cierra la lista dentro de 20 días hay elecciones y sale el candidato ese día yo quiero dar previsibilidad a la construcción no es una especulación de orden electoralista yo creo que estamos en crisis estamos en una situación fea lo dijo Claudio coronavirus mediante situación económica mediante estamos en una situación dolorosa fea entonces esto se construye no con pique corto y oportunismo se construye con previsibilidad por eso yo me adelanto y muestro la vocación respondiendo a a muchos pedidos de muchos sectores de socios del club a que me haga cargo de esa responsabilidad no estoy especulando con a ver si me presento o no me presento sí sí me voy a presentar porque estas ideas que son comunes a muchos hinchas que comparten conmigo reflexión las quiero llevar adelante por eso no especulo con los tiempos electorales no es aconsejable uy te adelantaste no me importa yo quiero dar previsibilidad y que esa construcción sea cada vez más grande no cerrarlo esto cerradito vamos nosotros y vamos con los codazos con los demás no no porque Banfield necesita de todos de todos de los que hicieron las cosas bien nadie es infalible y hace el 100% bien o el 100% mal todos tenemos cosas buenas y cosas malas tomemos lo bueno de cada sector y pongámonos todos a trabajar y cuando la decisión es compartida aún en el disenso siempre todo el mundo puede tirar del carro con una gran vocación y para el mismo lado yo quiero a Banfield en Japón entonces no me ando con chiquitas sueño sueño con las copas libertadores sueño con jugadores que no sé le entreguen claveles a la tribuna no sé sueño esas cosas soñar es grande Gabriel te propongo un juego a un toque ¿no? el ping pong le dicen algunos y nada mencionarte algunos algunos nombres relacionados a la a la historia de Banfield política y deportiva así que si te parece comenzamos con uno de los de esos nombres y de paso aprovecho y te pregunto ¿no? cómo es hoy en día la relación el primero es Eduardo Espinoza indefectiblemente es el primer nombre que suena porque bueno en su momento apoyaste y después dijiste hasta acá llego y nada preguntarte acerca del nombre de él y bueno cómo es tu relación hoy en día un gran dolor un gran dolor íbamos hacia un lado y de repente él viró y fue para otro y un gran dolor bien un gran dolor y hoy hoy en día ¿tenés diálogo con él? ¿relación? no 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 desde que me fui alguna cuestión de caballerosidad en un saludo en la cancha algún llamado de teléfono alguna reflexión pero muy distante muy distante ok ok bueno algo que ya hablaste pero la Rafa Sánchez y yo luego hablé con mi viejo y con Matías el viejo se nos fue hace un año el viejo lo vio a Mourinho y y Matías no vio un clásico Banfield Los Andes digamos para para con 22 años y el viejo murió con 81 82 años este bueno ¿cómo es esto viejo? no Garrafa coincidimos los tres que Garrafa es el mejor jugador que vimos yo no me llamo Eliseo de casualidad porque mi viejo era en idolatría por Mourinho este y y todos coincidimos que es el mejor jugador que hemos visto en cancha yo recuerdo ese partido donde debutó contra Nueva Chicago en cancha de Banfield creo que fue la segunda fecha hizo gol el Archo hizo gol el Forestelo hizo gol el Gatito Liv hizo gol el Garrafa si si Banfield empezó perdiendo perdimos 1 a 0 creo que ganamos 5 a 1 6 6 este no no que se yo me parece que es el emblema es el emblema de Banfield yo me quedaría hablando horas con él con esa pero con esa definición emblema emblema de Banfield es el emblema de Banfield perfecto Lucía Barbuto no la conozco creo que 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 está condicionada por 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 Eduardo entonces le parece como que cumple una función formal y ha hecho cosas lindas en lo social el equipo de la memoria esas cosas fueron muy muy valoradas yo participé de esa reunión nunca hablé con ella este me parece que nos debería dejar por lo menos nos debería dejar un protocolo de temas de género este y asumir un poco más de protagonismo porque porque ese condicionamiento como que la obtura no no la deja no la deja resolver y bueno acá se necesita este una construcción colectiva y decisión yo creo que probablemente este Lucía Barbuto no 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 ha podido mostrar esa condición creo que por porque hay como una suerte de línea de mando de sometimiento no sé cómo llamarlo directamente ok Carlos Portel y Carlos nos dio un campeonato yo ahora ahora que pasó el tiempo este me queda el campeonato me olvidé me olvidé de todas las cosas que que no me gustaron de él yo tomo el campeonato la cancha esas experiencias lindas nos van a ayudar lo otro está en el en el debe y ya está con con no acordarme de lo malo suficiente para ir a pedirle eh una referencia de las cosas buenas que hizo ok perfecto lo mismo pasa con Eduardo lo mismo pasa con Eduardo este cosas feas que nos distancian pero hay cosas buenas que se hicieron y esas cosas eh a lo largo quedan las cosas lindas sin resentimiento sin sin rencores porque es Banfield no es eh el tema personal no es este contra este es Banfield y Banfield excede todo entonces me parece que con todos los presidentes con todos los presidentes hay cosas para para ayudar yo a mí me da dolor que yo fui muy opositor a Carlos eh no le perdoné una no le perdoné una pero pero bueno hay que ser indulgente en esto porque nadie nadie es un sabe lo todo y es el indulgente cuando hay cuando hay participación de todo se restringen los errores entonces las ventas que se hicieron durante la gestión de Carlos si hay decisión de todo y quizás no se hacían de esa forma muy bien eh Julio Falcioni eh bueno nos dio el título Julio nos hizo jugar lindo en momentos en otros momentos con el colectivo en el el ómnibus en el arco pero no 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 un maestro nos ha puesto en primera muchísimos jugadores yo lo quiero mucho a Julio este me da me da pena me da pena esta esta salida de Julio así abrupta me da mucha pena es un técnico que va a quedar para siempre y un tipo que si bien no salió de nuestras filas este nos sacó campeón volvió 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 y lo queremos mucho está bien perfecto Martín Sobralde es el intendente de Lomas y cuando puede se involucra y ayuda y está muy bien que ayude está bien ¿te molesta el tema de la de la política y el club que se hable y que se diga que la política no tiene que estar en el club? mirá yo voy a ver a Banfield desde la época de de Rishi y y el turco Minoyán después tengo una carrera política pero cuando estudié el colegio primario cuando nos fuimos angustiados del descenso en la cancha de de Atlanta que el negro González hizo el gol cuando se le escapó la pelota del prete y después Masalis que era había sido jugador de Banfield que era el técnico lo sacó a Corvo lo pone al chacho Peñalosa y tenemos penal para Banfield y lo patea Cerqueiro y lo ataja del prete con el pie ese día en la noche de la cancha de Atlanta contra Platense del año 1978 yo no sabía que iba a ser político o que iba a tener una carrera política no sabía ya me gustaba la política que tenía opinión pero Valentín Suárez fue secretario de Evita y participó activamente de de la tarea de los gremios con las obras sociales en 1966 y dejó todo por Banfield y pedía hasta la última papelito de rendición de cuenta a todos entonces todo es política lo que no hay que hacer es política partidaria yo no me abrazo con un peronista solamente cuando hace un gol cuando el equipo hace el gol no me abrazo con un peronista me abrazo con un hincha de Banfield y todos tienen cosas para ayudar entonces no hay que mezclarlo partidario el club no puede ser trampolín para nadie en política eso no me gusta el club como trampolín no me gusta ahora compañeros que tengan vocación política correligionarios que tengan vocación política ciudadanos ciudadanas que tengan vocación política ahí está muy bien y son de Banfield yo soy de Banfield desde antes de saber que iba a tener un rol institucional en algún lugar y cuando tuve el rol institucional y pude ayudar ayudé 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 perfecto lo que no me gusta es al revés no me gusta el Banfield trampolín de la política cuando lo usan no sé si es la palabra usar pero que sea una plataforma para después hacer otra cosa eso no me gusta está claro bien bien Valentín Suárez es que lo mencionabas recién es algo que lo dijiste y es otro que actuó como político y es recordado como un gran dirigente del club pero lo fue fue el mejor dirigente de Banfield es un presidente excepcional yo era pibe y lo recuerdo a Don Valentín excepcional inventó los campeonatos nacionales el torneo nacional que se jugaba después del Metropolitano es un invento de Don Valentín y yo creo nos trajo jugadores Valentín nos trajo a Ramos Delgado en Banfield jugó Ramos Delgado después se fue al Santos de Pelé la puta está bien perfecto Gabriel mencionaste muchos jugadores también como ídolos que forman parte de tu historia como hincha y hay uno que hoy también quería saludarte así que si te parece lo compartimos hola Gabriel ¿cómo te va? te saludo Miguel González gracias por recordar mi paso por el club Atlético Banfield equipo al cual quiero mucho y el que fue el que me permitió ir al fútbol extranjero espero verte pronto un gran abrazo ahí estaba Miguel lo mencionaste como uno de los goles el negro fue un ídolo nuestro llegó a Banfield en el 75 y creo que se fue en el 83 11 clásico el mejor gol que vi en Banfield en mi vida lo hizo él en la cancha de Almirante Brown eludiendo a todos enganchándole a Morone y enganchándole a Pistone cuando ya la tenía para tocar seguía enganchando en la cancha barrosa el bambino Beira se fue al vestuario y dijo vamos no vamos no cierren la cancha lo recuerdo en un partido con Nueva Chicago en cancha de Banfield en el 81 lo expulsaron a él y a Larramendi Larramendi era un 4 lo marcaba le pegaba le pegaba y el negro respondió y el refri lo echó a los dos y en el tumulto se fue corriendo al vestuario que todavía era una escalerita y se quedó en la escalerita y cuando bajó Larramendi se agarraron a Piña pero ahí perdimos nosotros porque perdimos pero yo lo quiero mucho el negro González es el emblema el emblema del jugador talentosísimo un win maravilloso los que peinamos canas nos acordamos con mucho sentimiento de él muchas gracias y el final también tenemos y lo pegamos al saludo de Miguel así que lo vemos no te digo quién es Gabriel ¿cómo estás? bueno aprovecho esta oportunidad para expresarte públicamente lo que te he dicho en varias ocasiones de forma privada mi cariño y mi admiración por vos es enorme soy testigo de las cosas que haces por los demás en silencio y realmente eso me genera los sentimientos que siempre te he transmitido espero que en este nuevo proyecto que tenés que te encuentre ligado al club que tanto amás te encuentres lleno de fuerzas que Dios te acompañe que Dios te bendiga y sabés que te apoyo y que contás conmigo para lo que necesites te mando un abrazo grande y espero verte pronto Walter es un hermano es un chico tan brillante es un chico con una personalidad tan importante tan racional tan estudioso tan buena gente yo creo que Walter es imprescindible es un imprescindible estamos frente a un un amigo que va a dar un hermano que va a dar mucho pero mucho mucho por el fútbol argentino y ojalá lo dé por nuestro club que tanto quiere del cual son hinchas sus hijos y y yo lo admiro no solo lo respeto lo quiero sino que lo admiro muchísimo es un imprescindible lo tenés presente para para un un equipo de de trabajo para sumarlo a tu a tu proyecto ojalá Walter esté con ganas de ayudarnos ojalá es un imprescindible ojalá Walter esté con ganas de ayudar si nos ayuda Walter tenemos el 75% del camino resuelto ¿por qué? por su talento por su contracción al trabajo por su estudio por su dedicación por su honestidad por lo que quiera el club hay que convencerlo que venga a aportar todo lo que él quiere a Banfield porque no es solo una cuestión afectiva nosotros lo podemos querer y torpemente Walter lo quiere y tiene mucho 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 para aportarle a Banfield y al fútbol argentino estamos frente a una persona que que es de ruptura en términos clásicos es un disparador que puede ir hasta el infinito con Walter me animo a que todos uniemos a que todos uniemos en grande totalmente con Walter estuvimos hablando también y bueno dio a entender dentro de esa charla más allá de que él se está preparando que tiene la preparación para estar como director técnico se lo vio con una vocación que va mucho más allá de la tarea y una función de director técnico si lo tuvieses que sumar a tu a tu equipo en dónde lo ubicas en el banco o o en otra posición este en donde pueda observar y tener esta esta capacidad si Walter nos ayuda nosotros soñamos en grande no no nos adelantemos primero tendremos la oportunidad de hablar con él de convocarlo a él junto con tantos otros él fue una pieza central fue el 10 del equipo campeón este esto nos puede ayudar mucho yo creo que vamos a hacer todo el esfuerzo posible para para que nos ayude en donde él quiera en donde él quiera ok perfecto Gabriel y nada las propuestas para este Banfield dijiste que soñás en grande y demás que la idea es llevar a Banfield a los primeros planos nuevamente cómo se hace en este en este contexto de qué manera no muy simple hay que tomar el gobierno del club generar las estructuras de participación de todos los sectores comprometerse a políticas de estado que no son personales por eso es tan difícil cuando haces un nombre y tenés que hablar del hombre a mí me gusta hablar de las políticas que representa de los lineamientos que representa de bueno sí de la coherencia que que nos impone su su mirada entonces hablar de hombres es difícil ahora fundar una estructura de políticas de estado de línea de pertenencia de sentido de pertenencia este que la pueda administrar temporariamente un sector y después otro eso es recontra sano yo cambiaría ese estatuto este no pondría los condicionamientos que se ponen para las presentaciones y que y que todo el mundo pueda ayudar y aportar y y ser presidente de Banfield es una gran responsabilidad no es un no es que llegué a ser presidente no llegás nunca eh tenés que sacarlo campeón del mundo entonces este y si no lo sacás vos en tu gestión lo tiene que sacar el amigo o la amiga que venga después entonces todo el mundo sabe como es todo el mundo tiene que tener la oportunidad pero sentar las bases de un sueño grande un sueño grande yo sueño en grande yo quiero morir viendo a Banfield jugar la final del mundo no quiero un equipito de Morondanga ni una institución de Morondanga no quiero que sea diga Banfield y que bueno por eso me gusta tanto lo de Arboleda cuando vino porque era el club que había formado a James este y así así bueno nos pasa con todo yo quiero que el el trabajador del club el trabajador administrativo el trabajador técnico el trabajador utilero el trabajador que corta el pasto este todo el mundo tenga la vocación de tener el mejor equipo del mundo y el orgullo de tener el mejor equipo del mundo y cuando un chico vaya a Europa sea nuestro embajador y nos abra las puertas este así que bueno yo sueño con eso muy bien hablabas del del archu jugador ¿no? en aquel recordado equipo del 92-93 cuando comenzaba hoy es el técnico de Banfield el jugador que más veces vistió la la camiseta un emblema también del del club ¿qué opinión tenés al respecto de él y verlo ahora en este en este puesto? el archu yo recuerdo el día que que pasó la cantidad de partidos que tenía Silvio Sotelo que hasta el archu era el jugador que más veces había visto la camiseta del taladro este fue un gran jugador un chico que digo chico en el término cariñoso es un adulto muy formado y que tiene mucho para darle a Banfield nosotros lo respetamos lo queremos le deseamos lo mejor este tiene una gran oportunidad este y es un pibe que que vivió no solo nos dio la honra de tener tantas veces la camiseta del taladro como nadie sino que yo sé de su pasión por por el club así que le deseamos lo mejor al archu muy bien Gabriel te agradecemos mucho este tiempo el espacio que nos diste para poder conversar para poder tener a mano la idea el proyecto que tenés en mente creo que todos buscamos lo mismo lo mejor para Banfield siempre queremos lo mejor para el club y bueno agradecemos que hayas estado en este espacio que es abierto para todos tuvimos hace poco al vicepresidente del club en esta oportunidad a vos también y bueno la verdad que es bueno escucharlos es interesante y bueno sinceramente te agradecemos mucho por favor a vos Leo y a todos los compañeros y compañeras que participaron a los hinchas del taladro socios a los que sufrimos con Banfield Alberto Bolonia que recién me mandó un mensajito que lo estaba mirando y que también lo creemos y bueno somos una comunidad grande y tenemos que hacer un club maravilloso gracias Leo y un abrazo a todos la última tus palabras para el hincha que está del otro lado para el socio y el hincha de Banfield hay que alentar hasta la muerte vamos vamos con todo todo junto tenemos que ir a buscar el mejor camino para Banfield está muy bien Gabriel muchísimas gracias y bueno será hasta la próxima ojalá que en muy poco tiempo un abrazo abrazo grande